Esto es pan recién salido del horno, TBS, representadora por Auteco, recordemos, RTR 4 válvulas 160, derivada del mundo deportivo en la India, de una máquina 165 centímetros cúbicos prototipo, que fue campeona, según entendemos, durante los últimos 5 años allá. Retoma todas las características o una buena parte de características de la RTR 200. Esta trae freno de disco atrás, trae hiper-close, dicen que es la más potente en su segmento, 16.2 caballos, no tuvimos la oportunidad de compararla con otra 160, pero al parecer de pronto sí es cierto. Trae una farola totalmente nueva en diseño y tecnología tipo LED y trae algo bien importante, la tecnología de conexión Bluetooth con nuestro celular, telemetría, localización, una cantidad de carácteres muy importantes. Vamos a conocerla un poquito más en detalle. Muchos de ustedes ya conocen esta RTR 160 y muchos no la conocen. Para los que no la conocen, las líneas, las formas, la postura, está inspirado definitivamente en el mundo deportivo. Ellos hablan de que el diseño de la moto es aerodinámico, corta muy bien el aire y efectivamente si uno la ve, son líneas que van continuas desde la cola hasta el frente, terminando tirada hacia abajo, inclusive la misma farola. Que si uno toma una postura ligeramente echada hacia atrás, pues automáticamente va a cortar uno muy bien el aire. Entonces tenemos unas características de diseño tomada del mundo deportivo, inclusive la quilla de abajo le va muy bien. La recámara, ¿qué tenemos? Doble guardabarro, guardabarro pistero, guardabarro de salpicadera y esta trae adicional a los hand savers, los protectores de puño que no venía en la versión anterior. La tapa del tanque es otro plus en el tanque, viene cargada ligeramente hacia un lado, eso me gusta, me parece bonito. La silla ahora viene de doble color, es una silla de una sola pieza, doble nivel. Las asas, pues convencionales digamos, como tal. Y la tecnología LED, que me parece muy interesante tanto en la farola, en el diseño de la farola que es el principal plus de esta nueva versión RTR 160 4 válvulas y atrás también trae tecnología LED. Que pesar que no hubiera completado ese paquete de iluminación LED en las direccionales. Es una moto que para el tema deportivo está hecha, está diseñada para eso. Sobria, de buen gusto y unos apliques de la bandera deportiva en la India, de cuadros, que los tiene localizados en ciertas partes en los laterales del tanque y en la parte frontal, también acomodados en su punto. Del diseño solo le cambiaría este protector por un slider un poco mejor, este raje por un slider un poco mejor. Y la muleta lateral que deja la moto recostada un poco más de lo normal, yo miraría cómo corregir eso. El chasis doble viga en acero autoportante. Un chasis que le da la rigidez suficiente para cuando uno va rápido y la máquina sea bastante estable. La suspensión horquilla, telescópica, atrás monoamortiguador, graduable en compresión, firmado por Chogwa, japonés. Los frenos, disco lobulado de 270 milímetros, adelante, atrás, 200. En conjunto trabajan muy bien y de manera individual también. Los frenos está 1A. Las gomas, marcas diferentes, adelante, TBS Remora. 110, 80, 17. Un caucho que no nos gustó mucho para la lluvia, valga la pena decirlo. Para el piso seco, bien. Atrás, Eurogrip, Protor Sport, marca diferente. ¿Por qué? No sabemos. 130, 70, 17. Le da un cuerpo bueno para hacer un 160. No queda angosto y no queda tan ancho, ya que una llanta más ancha la amarraría un poco en grandes rectas. Bueno, esta 160 es la pionera y única en conectividad a través de los sistemas Play Store y App Store por Bluetooth, con toda la información del tablero. Nos da telemetría, nos da ubicación para llegar a unos vecinos con flechas. Nos muestra inclusive la señal de carga, la señal del celular, el nivel de carga también del mismo. Nos muestra sitios de interés, estaciones de servicio. Nos muestra como 50 posibilidades. Este es un tema muy, muy interesante. Inclusive puede uno compartir mucha información con otras personas que tengan la misma aplicación y que estén con uno. En sí, el tablero también es muy completo. Nos muestra de 0 a 60 el tiempo que tuvimos récord. En este caso nos está dando 9 segundos. Pero ella realmente, según la ficha, da como 4 segundos, algo como 4.6. Nos muestra también la velocidad más alta alcanzada como tal. Y otro tipo de información que es bien importante. En este caso 124, que para el caso, esta máquina realmente la velocidad de fondo que nos dio en plan a una altura más o menos de 300 metros sobre el nivel del mar, estuvo alrededor de los 115 kilómetros por hora. Es una buena velocidad, sobre todo que la alcanza rápido. Entonces, en el tema de conectividad, Smart Connect es la número uno, pionera y única en ese segmento. Esto es todo un ecosistema de información, de compartir información, de tener información estadística, cómo se está manejando, cómo se está conduciendo. Inclusive, para que las personas ya nos vayamos habituando, los que no estamos acostumbrados a usar estas tecnologías, a familiarizarnos con ellas. Con eso, más adelante, tiene que ver inclusive con temas de seguridad, de calidad, de manejo de la información desde el punto de vista de lo que nos podemos encontrar en la vía. Esto es muy importante. El motor monocilíndrico OHC, 4 válvulas, con una tecnología que patentaron O3C, que lo que hace es, a través del radiador de aceite, lubricar la recámara de combustión en la parte alta para regular mucho más la temperatura y que no hayan excesos y así agotar las partes vitales que se empiezan a ir antes de tiempo. Carburador Euro 3, un motor que lo acompaña a una caja de 5 velocidades, que en cierto momento, depende, como vayamos, nos parece que como que le falta la cesta para que trabaje más descansado, pero que está muy bien regulada entre marcha y marcha, lo que lo hace avanzar muy rápido. Velocidad de fondo, como les decía, estuvo alrededor de los 115 kilómetros por hora. ¿Qué encontramos? Un motor con pocas vibraciones, un motor que responde muy bien, que no tiene corte de corriente arriba, que en el caso de ciudad arranca rápido, que en el caso de carretera es muy sereno y muy estable a alta velocidad y que con acompañante también se deja llevar muy bien y no se le siente como que el peso le quite potencia. Es una respuesta más bien lineal. Él tiene respuesta abajo, respuesta en medias y arriba no es pobre. Este motor al parecer es el más potente en su segmento, 160 centímetros. Tiene 16.28 caballos a 8.000 vueltas y de torque tiene 14.8 newton metro a las 6.500. Acompañado de sus cuatro válvulas, definitivamente le entrega esa capacidad de respuesta y ese aire que tanto pregona TVS Deportivo y que se siente. Es un motor que definitivamente muestra un grado de evolución en tecnología bastante interesante. Olvidaba decirles, la caja de marchas también es muy suave, engrana bien, cómodamente, encuentra uno bien el neutro y como está acompañado en hiperclose, pues hombre puede uno bajar marchas en descensos cómodamente sin tener esas frenadas bruscas. El tanque aunque presenta un volumen bien interesante, no es que tenga gran capacidad de combustible. Son 12 litros, como cerca de 3.2 galones, que nos da muy buena autonomía, ya que acosándola, exigiéndola a full, nos arrojó algo más de 120 kilómetros por galón, que eso es muy bueno. O sea, si lo hubiéramos llevado a un régimen mucho más suave, posiblemente estamos llegando cerca a los 150 kilómetros por galón para hacer un 160 con esta tecnología. Lo que hablábamos del tema deportivo, vean cómo quedó. Puedo estar en una posición ligeramente erguida, pero realmente el manubrio es ligeramente bajo, es más bien ancho, no mucho, tiene un radio de giro bueno, nada pasado, nada corto, y como tiene 145 kilos, no es muy pesada y nos deja movernos bastante bien cuando vamos despacio en medio de los trancones en la ciudad. En carretera, como la suspensión es más bien durita, propia, valga la pena decirlo, de las TBS, tanto adelante como atrás, que personalmente me gusta más, pues es una suspensión que se presta también para llevarla duro en carretera, rápido, y no me presenta esas elongaciones bruscas o esos rebotes como tal, pero en ciudad tampoco me va a cansar o me va a fatigar. Es una suspensión que se complementa muy bien con ese tema de deportividad que tiene TBS, en el caso de estas motocicletas. Y yo puedo inclinarme hacia atrás un poco, y como tiene unas líneas deportivas que corta muy bien todo el trazado, el diseño, la forma de la máquina, pues yo me acuesto y voy perfectamente cortando la frenada del aire. La posición de las piernas, también me queda encajada muy bien, abrazando el tanque para tirarla duro en curvas y contra curvas hacia la izquierda y hacia la derecha, sumado a esa seguridad y esa tranquilidad que me brindan los frenos. Es muy bueno el delantero y muy bien complementado con el trasero, y los dos trabajan de manera estupenda. Entonces, es una máquina que nos sirve definitivamente para ese día a día cómodamente, una posición ligeramente erguida, o si queremos ir a la pista o andar un poquito más duro en carretera, también se nos va muy bien. No olviden, TBS 160 RT-R4B, la única con conectividad a través de la aplicación TBS con los celulares iPhone y plataforma Android. Y la única que trae hiper-close. Las luces, tecnología LED. No olviden, farola en forma de garra o tipo cloud, como ellos la llaman. Con este arco que parece en cejas, en LED, que quedan siempre prendidos desde que la moto está encendida. Uno diría, no me va a iluminar lo suficiente el área que yo necesito. No, para nada. Y la luz de arriba, que es la luz de larga distancia, que es más grande, pues también uno diría, entonces ilumina mucho más que la pequeña. No, la verdad están bien proporcionadas, están bien ajustadas para la iluminación que uno necesita, tanto a corta distancia como a larga. Algo importante que me faltaba decirles, estuvimos en el lanzamiento que hubo de TBS en Cartagena, ahora en diciembre, y ellos nos contaban cómo, Auteco, primero que todo empezó a traer los repuestos para estas motocicletas, que hay repuestos para todas las TBS que se han vendido en el país anteriormente y las que se empiezan a vender ahora. Y que el precio de los repuestos está muy ajustado, entonces el precio de esta motocicleta está basado ligeramente en los 7 millones de pesos. Los repuestos son supremamente económicos y están en una red impresionante de repuestos, de almacenes, de servicio técnico en todo el país y concesionarios. O sea, por repuestos no se van a varar y por el precio no lo piensen dos veces. Y la máquina muy económica y un consumo de gasolina de 120 kilómetros por galón, es una máquina definitivamente muy económica con unas prestaciones 1A en cuanto a potencia y velocidad. Muchos de ustedes nos siguen en YouTube y les agradecemos, 102 mil visitantes creo que estamos llegando, pero toda la información del mundo del motociclismo la pueden encontrar en publimotos.com, ahí pueden encontrar muchísimas pruebas, creo que ya pasamos casi mil videos de pruebas y comparativos de motos que ustedes pueden mirar, rescatar, analizar, ver. Y también tenemos aplicación, una aplicación que se llama Publimoto, la cual la pueden descargar, es gratuita para estar conectados con todo el tema noticioso y adicionalmente poder ingresar a nuestra tienda donde hay cerca de 5 mil ítems de repuestos y partes. Entonces no olviden, la aplicación publimotos.com les da la comodidad de ingresar al mundo noticioso de publimotos.com y a nuestra tienda virtual. Chao, chao. 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 Chao.